La Compañía Nacional de Danza presentó este jueves en el Teatro Gran Colombia de Ibarra la obra El Carnaval de los Animales dentro del proyecto Fortaleciendo los Públicos para la Danza señaló Flor Marina Montalvo, directora de Cultura en Imbabura Justo con el motivo de incentivar a los jóvenes, a los niños a adentrarse un poco en el concepto de la danza contemporánea La función fue gratuita y tuvo como invitados a estudiantes de varias instituciones educativas de la ciudad Yo pienso que la educación tiene que ser una educación integral donde el arte sea tomado en cuenta como uno de los espacios de aprendizaje para trabajar con los niños y los jóvenes Es que llegar con las manifestaciones culturales a todos los sectores abre la mente que en muchos casos está encasillada en el folclorismo apuntó Jorge Algolea, maestro y ensayador de la Compañía Nacional de Danza Es importante, los pueblos no son solamente, como se llama, la comida o los bailes folclóricos sino también esas nuevas tendencias y nuevas innovaciones en este caso la danza contemporánea que es un poco, no es una cosa que se encuentra muy a menudo María Luisa González, directora de la compañía, resalta la importancia de esta iniciativa en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes Sí, porque es un arte del tiempo y el espacio en vivo, por un lado y de la imagen que se compenetra con el espectador pero atrás de eso está toda la energía, toda la expresividad del cuerpo y movimiento González explica que la obra escogida para presentarse en Ibarra cumple con ese propósito Sí, el Carnaval de los Animales vamos a presentar es una linda obra del coreógrafo francés Gervé Maigret y que recrea de manera lúdica, onírica y lúdica lo que es el desfile de distintos animales pero está en un contexto de un circo antiguo para dar ese mensaje y decir que los animales tienen que estar libres en su entorno natural finalmente Acercar la danza contemporánea a los estudiantes tiene otro objetivo, apuntó Flor Marina Montalvo Vamos a tener el 2014, van a venir algunos estudiantes que forman parte del elenco de la Compañía Nacional de Danza a ser maestros acá, que es justamente que tengamos nuestros bailarines de Imbabura que al elenco de la Compañía Nacional de Danza no estén solo personas y jóvenes de Quito, Guayaquil, Cuenca de las grandes ciudades sino también de las provincias, de las provincias pequeñas Con cámaras de Galo Vinuesa, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo